A mis 15 años soñaba conquistar el mundo, viajar y vivir de mis sueños. No le daba vuelta a lo que pasaba a mi alrededor. Hoy a mis 25 sigo conservando algunos sueños, pero ahora sí le doy mucha vuelta a lo que pasa. Comprobé que mi vida estaba concentrada en muchos más factores de los que creí. Creía conocerlo todo y tal vez tener la definición exacta de lo que implicaba ser yo. Hasta ahora.